Mix FM presenta Mix Alternative En los años 70, Estados Unidos estaba contagiado de un groove irresistible, el funk. Un género que brotó de las comunidades negras y que reflejaba la lucha y el cambio social de esa época. El funk dio vida a algunos de los actos más queridos y famosos de la historia. James Brown, Sly and Family Stone, Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire y George Clinton con Funkadelic y Parliament. Fue más que una corriente musical porque cambió el color de las ciudades con modas alocadas, visiones cósmicas y Islam callejero. Pero el funk también era una celebración, una plataforma para una nueva filosofía, un sistema de creencias y de estilo de vida que podía unir a todos los públicos. Hoy, al igual que con el blues o el jazz, pensamos en el funk como una cultura. Sus ritmos hicieron eco en la música popular al punto en que sin el funk no tendríamos hip hop. Tampoco tendríamos a una banda capaz de romper barreras musicales y raciales. Mix Alternative, Red Hot Chili Peppers, conducido por Liliana Rodríguez Red Club. Un grupo que combinó el punk, el funk y el hard rock con tanta originalidad que su trayectoria se ha extendido durante casi cuatro décadas. Hoy en Mix Alternative vamos a explorar el legado de los Red Hot Chili Peppers, creadores de la banda sonora con más groove de la música alternativa. ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchamos Get Up and Jump, una canción del primer álbum de los Red Hot Chili Peppers. El disco lleva el nombre de la banda y se editó en 1984. Soy Leana Rodríguez y durante las próximas dos horas revisaremos la historia de un grupo fundamental para la música alternativa. El camino de los Red Hot Chili Peppers ha tenido el camino de los Red Hot Chili Peppers ha tenido de todo, muchas drogas, una pérdida muy fuerte, cambios en la alineación y, claro, también mucha música. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Love Roller Coaster original de los Red Hot Chili Peppers, esta es la versión de los Red Hot Chili Peppers, parte de la banda sonora de la película Baby's and Butthead to America. Los Red Hot Chili Peppers and Mix Alternative. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!